Pero desde el primer minuto hemos salido a buscar el partido, a buscar la victoria, intentar por todos los medios conseguir los tres puntos. Creo que nos hemos adaptado bien a las circunstancias y sobre todo a cómo estaba el término del juego y creo que hemos dominado por completo todo el partido. Bueno, pues ha llegado tarde, pero bueno, como bien has comentado, nuestro signo esta temporada, por lo menos desde que yo llegué al banquillo de la Unión Deportiva de los Barrios, era sufrir. Creo que el equipo ha hecho méritos para saber sufrir en momentos determinados, para sufrir, para sobre todo saber sobreponerse a esas adversidades. Y bueno, yo desde aquí lo primero que quiero hacer es darle la enhorabuena a toda la plantilla, a todos los jugadores, sin excepción ninguno. Todos han hecho posible esta, virtualmente ahora mismo, salvación del equipo. Darles las gracias, por supuesto, a Ángel, a Antonio y a Vane, también por el trabajo que han realizado desde mi llegada al equipo, a la Junta Directiva, a todo lo que rodea el equipo, a aficionados, medios de comunicación, todo lo que está alrededor de la Unión Deportiva de los Barrios. Cada cual ha aportado su granito de arena. Yo ahora que lo veo desde una perspectiva, bueno, un poquito más tranquila, un pasito hacia atrás, bueno, la cosa está muy, muy difícil, muy complicado. Yo siempre le he puesto el ejemplo a ellos de que si al final se conseguía, iba a ser tan importante como haber conseguido, bueno, por los cuatro equipos que están ahí arriba, que quieren jugar play-off de ascenso hacia una división B, o algo parecido, ¿no? Indudablemente tiene un mérito descomunal, han hecho un trabajo y un, bueno, sobre todo un sacrificio fuera de lo normal y, bueno, creo que la recompensa ha sido importantísima y ahora lo que tienen es que disfrutar de este objetivo. Un día que más has sufrido, porque el día que más has sufrido hoy. Sí, sí, indudablemente, sí, porque, mira, yo soy de los que piensan que cuando hay que cerrar un objetivo hay que cerrarlo lo antes posible y lo que no quería era pasar esta oportunidad, ¿no? La teníamos en casa, de nuestra afición, nuestra gente, lo teníamos todo de cara, ¿no? Y, bueno, no haberlo conseguido era tener que volver otra vez a mentalizar al bloque de cara a la siguiente semana, Guadalcacín, campo complicado, difícil, aunque a ellos no se jueguen absolutamente nada, pero, bueno, se ha podido demostrar hoy que el Gerena no nos ha regalado absolutamente nada. La semana pasada el Sevilla C tampoco nos regaló absolutamente nada. Y, bueno, eso es, bueno, más orgullo y, sobre todo, tiene mucho más mérito lo que hemos conseguido, ¿no? Nadie nos ha regalado ningún punto de los 41 que hemos conseguido y, bueno, al acabar la primera vuelta, todo el mundo nos daba, creo que nadie daba un euro por nosotros. Teníamos que hacer números de play-off, creo que lo hemos hecho, y, bueno, satisfecho, contento y, bueno, ahora intentar no vamos a bajar la guardia, no vamos a bajar los brazos y no vamos a adulterar en absoluto la competición en las dos últimas jornadas, sino que lo contrario, ¿no? Nos pondremos objetivos alcanzables y ahora lo que se está claro es que hay que disfrutar de lo conseguido. El final ha sido épico, era como una película de esta americana con final feliz, pero ha estado cargado de todo, de actividad. Si alguna al final tiene que tener todas estas historias de que llegaste, pues ha sido como en el mejor final, ¿no? Minuto de noventa y tanto, tromba de agua, no le ha faltado nada. Mira, llevamos dos meses y medio intentando soñar a lo grande, ¿no? Y si te digo la verdad, yo había soñado esto. En casa, ante un equipo bueno, ante un rival que no te regalara absolutamente nada y en el último instante, ¿no? Es muy fácil decirlo ahora, una vez que ha pasado, pero, bueno, no tengo por qué engañar absolutamente a nadie y es la realidad, ¿no? Había soñado algo grande para esta plantilla, para este equipo, para estos jugadores y, bueno, yo creo que se lo merecen la alegría que hoy se han llevado en el minuto 94-95 del partido. Hemos hecho más que méritos suficientes para haber ganado el partido con anterioridad. Bueno, no ha llegado el gol, no ha llegado esa opción, esa oportunidad. Ha llegado en el momento, en el último instante del partido y, bueno, estaba pensando también en momentos antes, bueno, allí perdimos el minuto 94 injustamente, en un fallo garrafal que tuvimos en el aspecto defensivo y mira, lo que es el fútbol, ¿no? Hoy está devuelto lo que perdimos en Jerez.